El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lo logró y la jueza Angélica Sánchez fue detenida por segunda vez en 11 días. Pasadas las 5 de la tarde, la jueza llegó a Pacho Viejo. Ahí nadie impidió la fotografía ni el video. La expusieron como a un trofeo. La jueza fue sorprendida a las 7.26 de la mañana en el Hotel Fiestaín Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando bajaba del elevador con su familia. ¿Me permite? Lo siento mucho. ¿Usted quiere grabar? Puede grabar. Señora, nada más, por favor. Por favor, aquí atrás, nada más. Por favor, nada más se quedará. Por favor, dicen que no. ¿Qué pasa? ¿Puedo? Ingrid, que te dé su bolsa. Dame tu bolsa, Kelly. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando? Tengo bola de cobardes. A ver. No, la carita del señor este. ¿No la estamos teniendo? ¿Por qué estamos buscando la orden de atención? Sí, están paradas. ¿Abitrarios? ¿Abitrarios? ¡Hijo gobierno de mierda! La hija de la jueza narró así la detención minutos después de que ocurriera. Iban vestidos de negro, pero jamás traían placas, no se identificaron, no leyeron sus derechos, no sabemos quiénes eran. ¿Por qué? ¿Por el delito contra la fe pública y tráfico de influencias cometidos en agravios de la fe pública y el servicio público respectivamente. Ahora sí que nada más estamos haciendo nuestro trabajo, no es una cosa personal. Pasó más de una hora sin saber qué autoridad detuvo a la jueza ni a dónde la llevaron, hasta que la jueza llamó a su hija y le dijo que estaba en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México. Información que fue confirmada con el Registro Nacional de Detenciones, donde se reveló además que la aprehensión fue realizada por la Guardia Nacional. Pasada las 10 de la mañana, la familia de la juez y abogados ya estaban en la Fiscalía Antisecuestro, impidiendo que saliera la camioneta que trasladaría a la jueza a Veracruz. Quiero ver qué rogas, que me la viste, que se llama por lo que hay un delito. Esto es persecución política, señores, aquí y en China, por favor. Los abogados querían entrevistarse con la jueza y hacer válido el amparo que impedía que Angélica Sánchez fuera detenida. Ante la imposibilidad de los agentes de Veracruz y Guardia Nacional de poder salir de la Fiscalía Antisecuestros, a la jueza la sacaron caminando por la puerta trasera. ¿No la voy a tirar? ¿No la voy a tirar? ¿No la voy a tirar? Ya, 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 ya. Minutos después, la Fiscalía de Veracruz confirmó en redes sociales que habían sido ellos, junto con la Coordinación Nacional Antisecuestro, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión contra la jueza y que sería presentada ante el juez en Pacho Viejo, Veracruz. y en Veracruz el gobernador estaba enterado de la recién detención hoy fue detenida porque tiene carpetas abiertas están en investigación nada más que ella se había dado la fuga ¿por qué se le da un trato así a una juez? ¿es tan peligrosa que la tenían que venir a buscar a la Ciudad de México? esto parece persecución por donde se le vea parece persecución y vienen así desde Veracruz piden el apoyo de la autoridad federal porque la juez que además denunció tortura la semana pasada está acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias ella tenía un amparo las cosas las cosas que vemos y esto lo vimos hoy en el centro de la Ciudad de México el Instituto Federal de Defensoría Pública que asumió esta mañana la defensa provisional de la jueza Angélica Sánchez informó que su personal no ha podido comunicarse con ella el Instituto condenó la detención a pesar de que ella contaba con una suspensión provisional que nos impedía que la detuvieran alertaron que con esta nueva detención está expuesta a volver a ser sometida a tortura tortura psicológica hubo también condenas de agrupaciones de jueces como la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación entre otros en un posicionamiento conjunto expresaron que esta detención está relacionada con las funciones como jueza de la señora Angélica Sánchez y remarcaron que una persecución en su contraparte del gobierno de Veracruz se está dando por una de sus resoluciones de la Universidad de all